Música 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 Kallanagar a cundari Hala niray emberu Dita danagar a cundari Kollu Kollu Ember aiya Kallanagar a cundari Hala niray emberu ¡Dita de nágar! ¡Kandad! ¡Kollú! ¡Kollú! ¡Embraíyá! ¡Proaniwa! ¡Queñad! ¡Kejujomba! ¡Pandad! ¡Nad! 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 ¡Yambraíyá! ¡Unnn! ¡Dal! ¡Hakjt! ¡Bonder! ¡Hidiyambraíyá! Omba jangka mabandade nade nadeyambarayya Unnada linggakke pounav idiyambarayya Nammalhingg adevaná sharanara kandu Udási navamadidaday Nammalhingg adevaná sharanara kandu Udási navamadidaday Nammalhingg adevaná sharanara kandu Hála nereyembaru Thitadanahara kandaday Kollu kollu Yembarayya Muzika Umba jangka mabandade nade nadeyambarayya Unnada linggakke pounav idiyambarayya Umba jangka mabandade nadeyambarayya Umba jangka mabandade nadeyambarayya Nammalhing adevaná sharanara kandu Udási navamadaday Udási navamadaday Kallatahara kandu Kallatahara kandu Kallatahara kandu ¡Hala! ¡Nera! ¡Embra! ¡Dita de nágar! ¡Kandad! ¡Kollú! ¡Kollú! ¡Embra! ¡Suscríbete al canal!